Bueno amigos, yo me voy a arriesgar, yo no puedo dejar esta planta aquí, ella me llama y yo la llamo a ella. Y aquí hay muchos higuelos de magníficos. De magníficos. Pues yo creo que yo me voy a ir separando mi hijito. Velo escogiendo. No puedo estar aquí sin llevármelo. Entonces son casitas en donde las abejas vienen y duermen ahí, los abejorros, las abejas solitarias nativas. Sí, ok. Entonces es como un medio para darle una ayudita a esos polinizadores que os quedan pesca. Miren amigos, miren. Impresionante. Y ahí hay una con las hojas más grandes todavía. Y que son hermosos. Ellos son hermosos. Está divino. Yo sabía que venir aquí era comprar plantas. Peligroso, peligroso. Se llama maquillando pues como las flores. Es en sí quitando las florecitas que van cumpliendo como su ciclo para dejar la flor bonita para los clientes. Amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy César Correa y como viste en el título hoy te tengo un tema súper interesante. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo lo viste en el título? Hoy estamos en el vidrio Tierra Negra en la ciudad de Medellín, que es uno de los mejores vidrios del país. Así que estoy súper contento de poderlos traer a todos a este maravilloso lugar. Vamos por acá. Antes de empezar, los quiero invitar para que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Y también para que me sigan en mi otra cuenta de YouTube y en mi cuenta de Instagram. Y prepárense amigos porque este lugar es maravilloso. Hay unas plantas hermosas y en este momento, en este vivero, se está celebrando una feria. Así que estoy seguro que les va a encantar. Ahora sí amigos, comencemos. Bien amigos, en este momento estamos con Daniela, que tiene un rol muy importante en este lugar. Así que Daniela, te quiero presentar a mis amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos por acá a la casa. Hoy tenemos súper plantas porque estamos en una feria, ¿cierto? Sí, estamos en la feria, estamos en Feria de Flores. Cada año hacemos un evento que se llama Mercado de Plantas. Este año el tema son bosques y polinizadores. Y hay unas plantas, amigos, que estoy seguro que les va a encantar. Entonces no sé por dónde me recomiendas que empecen. Donde quieras. Empecemos por estas bromelias, ¿cierto? Listo. Bueno amigos, quiero que miren estas bromelias tan hermosas que hay acá. Hay muchísimas variedades de bromelias. Y son como protagonistas hoy, ¿cierto? También en la feria. Realmente, pues son plantas que en la ciudad son muy bien recibidas porque son de muy fácil cuidado y siempre son espectaculares. O sea, nunca hay una fea. Sí, las bromelias son hermosas. En el Jardín Botánico que estuve esa semana también había... ¿Con la colección nueva? Te tocó estrenar. Hermosa, sí, me tocó estrenar. Mira estas por acá. Muéstrales a mis amigos estas bromelias. Todas las plantas que están acá son para venta. Todas son para la venta, menos lo que hay en la fuente, que es un préstamo de colomborquídeas. Entonces las que están en la fuente son solamente exhibición. Sí. Porque son unas ortidas espectaculares. Es parte de la colección personal de colomborquídeas. Hermosas. Pero realmente el resto sí está todo para la venta. Esas ortidas están divinas. Ellas son un espectáculo. Es espectaculares. Incluso hay unas que tienen unos detalles súper especiales. Esa ya es muy exúbida. Esa ya es muy exúbida. Esa es hermosísima. Y mira esta. Por ejemplo, si se acercan a la flor de esa, tiene como alitas, parecen abejitas. Exactamente. Y tiene las dos, la pequeñita, la de allí. La amarita está hermosa. Si te acercas a la flor, ella tiene como si tuviera las dos alitas. Se ve hermosa. ¿Cuántas variedades hay aquí en este momento de orquídeas? Hay muchas. Una cincuenta, más o menos. Y todas son de la misma presa que me estás diciendo. Sí, todas son en este momento préstamo de colomborquídeas. Esa es tan espectacular. Esa es tan divina. O sea que ninguna de esas están en venta. Las están en la fuente no, pero sí tenemos acá alrededor. Ah, ok. Como unas un poquito más pequeñas, porque aquellas son las plantas pues como de colección de ellas, pero sí tienen opciones para la venta. Ok. Entonces quería hacer una pregunta. ¿En el vivero hacen envíos internacionales o no hacen envíos en este momento? Hacemos envíos nacionales, pero es muy importante aclarar que no todas las plantas viajan. Ok. No a todas las plantas les da bien. Cuando se empacan, entonces no todas las plantas tienen esa posibilidad de ser enviadas. Estas tilancias que hay en este momento acá, hermosas. Que son un espectáculo. Y están florecidas y qué espectáculo divinas. Una de las cosas que más me gusta de ese tipo de planta es que pues son epífitas, entonces no necesitan ni sustrato, no necesitan como una matera, sino que ahí en el aire pueden vivir súper bien. En un jarrón, en una mesa, sin ningún problema. Así como están acá. Así como están acá. Vamos a ver, yo creo que los santurios porque yo no me aguanto. Las ganas de ver estos santurios tan hermosos. Pero están, para mostrar cómo van a ser grandes, pero realmente de ahí salen los que nosotros reproducimos, entonces no los podemos vender. Quiero mostrarles antes de venir a ser tan lindo, este cuadro de bromelias que hay acá. Este, como esta pared viva, que está espectacular. Y no se olviden, amigos, dejar sus comentarios y contarme cómo les está pareciendo este súper vivero con esas plantas tan hermosas. Qué belleza. Esto es hermoso, esto es espectacular. Realmente esto es muy enamorador. Hay beichi. Tenemos beichi, tenemos marmoratum, tenemos cristalinos. Yo lo iba a comprar, ya en el jardín botánico terminé comprando. Eso está, eso me parece muy buena cosa. ¿Y tú tienes plantas en tu casa? Tengo un jardín botánico también. Ah, ok, qué chévere. Todo esto en mi casa también, afortunadamente. Nos quiero que miremos estos santurios porque estos son infaltables en los coleccionistas de plantas. Son plantas tropicales, hermosas y hay muchas variedades y de todos los tamaños. Sí, este por ejemplo es el ala de ángel, que estas son las plantas más pequeñas que tenemos para la venta. Allá hay unas un poquito más grandes y esas son una planta madre. Espectacular. Pues que muestra mucho cómo va a ser. El tamaño, impresionante. Realmente ellas son enamoradoras. Bueno, aquí tenemos otra que yo sé que a mis amigos les va a encantar, que es una monstera albo variegada o Thai. Thai. Ah, esta es Thai Constellation. Miren qué hermosura, es una de las plantas más top. Más buscadas en este momento. Hermosa. Pero nuestros santurios, quiero que miremos estos de acá, que hay unos cristalinum hermosos. Esta es la planta madre, me imagino. Exacto. Ese es un Magnificum. Ah, ese es Magnificum. Porque él es cristalino. Ah, ok, es verdad. Este es Magnificum. Este es Magnificum, que es un poquito parecido al cristalinum, pero son distintos. Y aquí hay muchos hijuelos de Magnificum. De Magnificum. Pues yo creo que yo me voy a ir separando mi hijito. Velo escogiendo. No puedo estar aquí sin llevármelo. Miren, vamos a escoger cuál, no sé. Uno que tenga las venas bien marcaditas. Eso, yo me voy a escoger. Este puede ser. Muy bonito. Miren, yo ya hice mi primera compra y súper barato, vale como tres dólares. Aproximadamente. Aquí me tengo que tener paciencia porque ustedes saben que a mí me gustan las plantas grandes. Entonces aquí. Esos son los únicos que no tenemos grandes. Incluso mira que, por ejemplo, el Pedátum, mira, es esta cosota. Él es hermoso. Esta es nuestra planta madre también, incluso por allí está sacando ya semilla. Estos son Pedátum bebés, lo más chiquito. O sea, que cuando grandes se van como bifurcando sus ojitas. Exacto, mira, a medida que van avanzando, mira, por ejemplo, empiezan a sacar. Todavía nos sacan como las cuatitas completas. Y después la hoja sí se vuelve ya completamente nobulada. Y es súper grande, ¿no? Él es hermoso, él es gigante. ¿Dónde podemos ir poniendo este, Daniela? Vamos a poner este separado acá. Eso, dale. Separado. Bueno, yo creo que también me gustaría un Pedátum porque es que yo no creo que lo pueda conseguir en otra parte tan fácil. Se vale, escoge. Entonces, pues me gustaría como... Puede ser un pequeñino, puede ser uno ya con las hojitas. ¿Y usted se asegura que en el aeropuerto no me van a poner problemas? ¿Segura, segura no? No, pero usted creería que... Pero realmente no tendría... Amigos, ¿qué harían usted? No tendrías por qué. Si llevo factura y todo y no se sacando nada a la naturaleza. No, son producidos por semilla, no tienen realmente como ningún pero. Mira, amigos, y este tiene como hijuelos, no sé, pero miren que está, no va a llevar este Pedátum. Ellos son hermosos. Está divino. Yo sabía que venir aquí era comprar plantas. Peligroso, peligroso. Bueno, vamos a mirar que mire qué hermosura este que es. Este también es un Marmoratum. Fue una de las plantas más grandes que sacamos. Ya ayer la vendieron. Pero estas plantas las tenemos debajo de unos árboles y siempre nos las ataca alguna bobosa, alguna cosita. Pero me parece súper importante entender que también hace parte... Del ecosistema y la naturaleza. Hace parte del proceso de vida de las plantas. Exacto. Ese es un beichi. Sí, señor. Todos estos son beichis. Ellos están hermosos. Están hermosos. Está súper lindo. Miren, amigos. Vino por acá Andrés. Quiero mostrarle a mis amigos este beichi. Porque también quiero un beichi y no lo puedo conseguir tan fácil. Y está ahí. Ellos son... Hay también más pequeños, hay grandes. Entonces, pues mira, por ejemplo, esto es un bebé. Que todavía las hojitas son casi que redonditas del todo. Pero aquí ya empieza a mostrar lo que va a ser. A muchos de mis amigos les gusta comprar las plantas pequeñas para verlas desarrollar y crecer. Y yo no tengo la paciencia suficiente. Por mí me compraba el beichi más grande que existiera. El más grande que haya. Pero ya son... De verdad que cada hojita nueva que sale en uno se sorprende. Yo me voy a llevar esta. Bueno, vamos a mirar qué más nos encontramos por acá. Bueno, por acá tenemos Forgettis. Bueno, esto es como lo que queríamos mostrar en la feria. Y realmente hablar de la... Realmente son joyas. Sí, claro. Entonces... Son plantas muy ornamentales y que yo creo que apenas están empezando como a valorarse. Exacto, incluso llevan toda la vida en el ecosistema de nosotros. Naturalmente. Y lo hemos visto como rastrojo. Como montes, exacto. Entonces es empezar a darles ese valor ornamental que se le da en el mundo entero. Y que aquí todavía no es como tan común. Esos también son beichi, ¿cierto? Esos también son beichis. Y allá hay huaroqueanu. Sí, tenemos los huaros pequeñitos. Y este es... Esos corgetti. Que es el que cogí pequeñitico. No, tú cogiste un magnífico. Ah, ok. Este es cristalino entonces. No, cristalino es este. Mira la diferencia. Es súper fácil. El cristalino tiene la hoja en forma de corazón. La hoja es partida arriba. Sí. Y el forgetti es completamente cerrado. La hoja es redonda. Pero realmente en tamaño son muy similares. Mira que son muy parecidos. Y en la marcación de las venas también son muy similares. Ah, ok. Mira este por ejemplo es un cristalino, pero este se nos apurrió aquí. Pero mira que realmente es muy fácil. Sí, identificarlos con la diferencia porque este no se parte. Este es como un parazoncito. Exacto. Incluso este es como el primo menos conocido. La gente conoce este. Y este como que no lo tienen como en la biblioteca. Sí, sí, sí. Muy bonito. Amigos, yo hoy nuevamente me siento como en el paraíso. Porque eso está espectacular. Y allá abajo. ¿Quieres mirar los guaros? Amiga, miremoslo. Mira este. ¿Cuánto vendieron esta planta grande? Esa planta grande le da de 198 mil pesos. Hermosa. Pero es una planta más o menos de nueve años. Ven, mostrémosle a mis amigos estos guaroqueanos que están pequeñitos, pero que también alcanzan unos tamaños impresionantes. Ellos son hermosos. Por acá nuestra amiga está trayendo más. Por allí se nos van a llevar el más lindo de todos. Ya está por acá en Cerradice. Sí. Amigos, qué lugar tan maravilloso. Todas las personas que estén cerca a ese sector deberían venir a conocer este vivero. Miren, amigos, este guaroqueano. Qué espectáculo. Le dicen la reina y muy merecido. Muy merecido, ¿no? Muy bien puesto el nombre. ¿Cuánto vale esta planta? Esta planta es de 168 mil pesos. Y espectacular. Súper grande. O sea, aquí hay que tener un poquito más de paciencia para verla ya súper grande. Gigante. Hermosa. Pero ella es hermosísima incluso. Amigos, yo quiero que miren esas horquillas que están allá. Ya parece que están vendidas. Aparece que ya están vendidas, pero hermosas. Ya se van. Ya se van para sus nuevas casitas. Felicitaciones a los dueños porque se llevan unas plantas. Sí. Ese grande, ese magnífico lo está mostrando. No, eso es planta madre. Entiendamelo. No, mira, te muestro. Esta está sacada, esta semilla. De acá salen los bebés de todos, de lo que reproducimos. Sí, ah, ok. Entonces van madurando. Sí, 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 claro. Trae tres, entonces no. Esta sí lo compré, sí. Sí, ese sí. Y de acá no. Ese te falta. Puede ser uno pequeñito o puede ser uno mediano. Por ejemplo, esta cosota que ya tiene hojas grandes. Hermosa, a mí solamente que me da miedo llamarte luego. Daniela, no me dejaron pasar las plantas. No, pero realmente. No, no sé. Tengo que averiguar cómo es la legislación con ese tema. Aquí estamos discutiendo con Daniela porque no sabemos si sea correcto llevármela porque yo sin miedos. Aquí no le va a dar miedo a comprar una planta y que se la quique. Es que ya no me ha pasado. Tenemos tenido clientes que se van con sus orquídeas en el avión y pues no ha tenido un problema. Realmente con este tipo de plantas no se. Este es el que han casas de tamaño allá. Sí. Incluso mira que la hoja llega a ser mucho más grande como la de aquel. Pero sí, él es un espectáculo. Y cuando están chiquitos las venas no son marcadas. Mira que cuando están más bebés, pues las venas son como verdes. A mí me encantaría llevarme unos grandes pero como por evitar la fatiga. Por el tiempo. Y también como el encarte porque llevo maletas, tiros, ya tengo otros que compré en el Jardín Botánico. Ah no, le va a tocar irte en carro por lo que veo. Pero entonces ayudame a escoger uno bien bonito. Pues yo me llevaría a este loco que tiene las hojas más grandes. Todos estos van en lo mismo. Sí, porque ya a medida que las hojas sigan saliendo van a ser más grandes. Yo me imaginé yéndome en el avión con ese mundo de matas. Te va a tocar irte en carro. Y perder el tiquete. Esta cosota. Ellos son semi trepadores. Entonces es importante ponerles algo para que ellos se puedan pegar. Exacto. Un tutor. Por eso tiene la hojita torcida porque el peso no lo soporta. Bueno amigos, yo me voy a arriesgar. Yo no puedo dejar esta planta aquí. Ella me llama y yo la llamo a ella. Yo la ponemos por acá. Pongámosla aquí en la silla, ven. Ven por acá si quieres, pongámosla aquí. Eso. Yo estoy más contento, pero estoy como nervioso. Venga, miremos para acá. Esto que es como un potus. Es una dioscorea. Ah, ok. Mira, esta es la planta. Parece una tortuga. Ay, qué belleza, espectacular. En realidad esa planta es de uno de los expositores que está con nosotros hoy. Y la venden también. Sí, pero esa es de un expositor. Esa no hace parte del vivero. Ayer nos contabas, es una planta que tiene 60 años. Que la tuvo la abuela y que la han criado toda la vida. Y mira que parece una tortuga. Ella es hermosa. Se llama Viscorea elepantíceps y vale 1.200 pesos colombianos, que en dólares es lo que te dejo en la pantalla. Qué espectáculo, ¿no? Yo aquí no puedo volver tan seguido. No, antes hay que venir más seguido. Esas plantas de San Hermosas. Qué árboles es. Son magnolios. Grandiflora. Ok, yo ayer los estoy viendo también en el Jardín Botánico. Esos son magnolios Grandiflora, una variedad que se llama Didi Blanchard, que son dorados por debajo. Divinos. Y la flor debe ser espectacular. La flor es blanca, espectacular, grandota. Bueno, vamos por acá, amigos, sigamos. Construyendo hoteles para abejas, para abejas solitarias. Ay, qué chévere. Entonces son casitas en donde las abejas vienen y duermen ahí, los abejorros, las abejas solitarias nativas. Sí, ok. Entonces es como un medio para darle una ayudita a esos polinizadores que son fundamentales para que tengan un... Está súper la idea. ¿Cómo se llama ese emprendimiento? Madera y metal. Grábalo. Y yo me imagino que las redes sociales lo encuentran también así. Sí, y por aquí también está el teléfono, por si alguien les quiere encargar y tienen WhatsApp. Está súper, me encanta eso porque las abejas ya sabemos que son súper importantes en los ecosistemas. Son fundamentales para nosotros. Bueno, ¿qué más vemos por acá? Bueno, si quieres seguir por aquí. Sí, vamos por acá. Por acá hay de todo un poquito. Por acá hay suculentas, hay polcas, hay unas joyitas. Un platicero. Bueno, ese también está en venta. Sí, también está en venta. Y está divino. Ese es un platicero, una alcicornia o biclucato. Cualquiera de los dos. No recorchaste, no sé. Uno de los dos. Bueno, y esa planta está sacada de película. Esta es una medinilla, medinilla magnífica. Miren qué hermoso, Jami. El nombre sí es muy bien puesto. ¿Ella es de interior? Sí, pues en realidad funciona en exterior, en sombra. Ok. Es una planta de sombra, es un arbusto. Y pues las flores, el magnífico le quedó muy bien puesto. Hermosa, miren qué hermosa es esa soja. Impresionante. Yo la verdad no la conocía, es la primera vez que la veo. Ella es hermosísima y hay varias variedades. De flores. Hay unas más sencillas que esta, pero realmente. Bueno, a pelandras. A pelandras, dracenas. Miren este mundo de orquídeas mini. Hermosas. Están en promoción además. ¿En cuánto? Ya te digo. Es que de precios sí me corchaste. Bueno, están en promoción, o sea que están súper económicas. Tienen el 20% de descuento. Pero me corchaste. Qué hermosura. Ah, yo creo que aquí pueden estar en estos letreros los precios, ¿cierto? Eso. Miren. Ah, están en 29.800, sin el descuento. Exacto. Hay que aplicar el descuento, súper económicas. Yo me llevaría una canastica completa. Completa. Claro. Parecen crispetas. Qué hermosas. ¿Qué más vemos por acá? Por acá tenemos helechos, tenemos los blechum, los helechos lomaria, que para jardines exteriores son perfectos. Divinos, sí. Ese es el que crece como con un arbolito. No, este le dicen como le echo palma enano. Ah, ok. Él sí crece un poquito como un arbolito, pero realmente es bajito. Por allí tenemos los arros, que son los que estás pensando, que son los gigantes hermosísimos. Ok, miren por acá hay licualas también, que me encanta esa palma, no la tengo. Es la palma que está ahí. Es un espectáculo también. Sí, me parecen muy ornamentales. La palma inferior es perfecta y las hojas, mientras más grandes, más lindas. Es hermosa, sí, y no la tengo, pero no me la voy a llevar desde ahí por acá tan lejos. Esa sí está un poquito, y con los chuzos también es un poquito difícil. Amigos, miren esta también me encantó, súper linda. Esa es como un tipo de soleirol, no sé. Y este que está al lado, que es una suculenta, le dicen, ¿cómo le dicen a esa suculenta? No, solamente la tenemos como suculenta, pero uno la encuentra en redes. No, esa no la delfín. Exacto, uno la encuentra en redes como delfín. Como delfín, y también. La próxima vez que venga a Medellín, voy a venir en mi carro para poder llevarme en un camión. Se va a tocarme irte en un camión. Sí, me va a tocar. Quiero mostrarle a mis amigos este lecho de acá, que ellos me preguntan mucho por el lecho cocodrilo. Me lo levanto. Sé que en muchas partes no es fácil de conseguir, pero miren qué hermosura del lecho, amigos. Esa textura de su follaje es hermosa. Ahora, ¿pero dónde continuamos? Miremos por aquí y bajamos, porque esta es la primera parte. Esa es la parte más pequeña. Amigos, miren, vamos a mirar esas begonias de follaje. Pero estas son cretonas, coleos. Estas son coleos y estas son begonias. Mira, por ejemplo, estos detalles. Qué hermosa esta planta, miren, miren. Mira, por ejemplo, como la espiral de la hoja. Sí, es que es divina. Esta es una de las begonias que más me gustan. Y no, es mentira, no me gustan todas. Todas. A veces incluso vienen como con unos visos azules. Miren esta. Miren este, esta textura de este follaje. Esa es una pilea. Es una pilea. Parece mucho la begonia. Sí, son muy similares. Pero tampoco es coleo. No, tampoco es coleo. Ah, ok. Pensé que era una begonia. No, ellas son espectaculares también. Miren, por acá hay una flor, una begonia florecida, que también es una flor muy linda, pero recuerden que estas begonias llaman la atención, es por su follaje, no tanto por la flor. Hermosas. Plantas, amigos, es lo que aquí hay. Si usted aquí consigue lo que quieran. Este, este, ¿qué es? Este que está acá y dice que Miami Negro. Ah, ok, ya sé cuál es. Este Miami Negro se difurca cuando crece, se abre. Cambian las hojas bastante cuando están maduros ya. Por acá hay una muestra de una que está empezando a madurar. Exacto. Empieza a abrirse y luego se abre el mar, entre más longeva la planta. Hermoso. Y es muy común en los bosques tropicales de Colombia. Bueno, por acá hay muchos helechos, filodendromicans, muchos, muchos. Y sé que nos vamos a saltar muchas plantitas, amigos, pero tienen que venir ustedes personalmente. Sí, los invitamos. Hay una creadora de contenido que ya ha venido tres veces a hacer unos super videos aquí, que es Candibú. Candibú ha venido por acá, nos ha visitado. Ella lleva tres videos acá y este es mi primer video. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que tenemos 10 sedes. Imagínate. Entonces, esta es una, esta es la sede principal. ¿Y esta es la más grande? Sí, esta es la sede principal. Acá nació el vivero, pero realmente son 10 sedes para visitar. ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora? Si quieres, vamos hacia allá nuevamente y bajamos para que miremos la parte de abajo. Listo, dale pues. ¿Y tú cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Daniela? Llevo siete años. ¡Wow! Y la zona de árboles. Daniela Cabo, era una planta increíble. Es una santosoma. Es una santosoma marco. ¡Wow! No, tenemos que verla, amigos, porque... Pero allá hay una con las hojas más grandes. ¿Verdad? Vamos a mirar una de estas y ahorita subimos y miramos la de allí. ¡Qué impresión! ¿Qué edad tiene más o menos esta planta, Daniela? Pues cuando yo llegué al vivero ya estaban aquí y yo llevo siete años. ¡Qué lindo! Lo que pasa es que esta hoja ya está como quemadiza por el sol. Y porque hace poquito granizó, entonces hay unas que están rotas. Pero es primera vez que yo también veo una hoja de estas. Miren mi tamaño, amigos, que yo soy bien chiquitito también. Es que ella es gigantesca. Miren, amigos, miren. ¡Impresionante! Y allí hay una con las hojas más grandes todavía. Increíble. En la esquina. Y esta no venden hijos. Lo que pasa... Sí, las vendemos pequeñas. Pero exacto, para que alcance ese tamaño hay que llevarse un rizoma gigante. No, realmente crecen muy rápido. ¿Verdad? Una planta, para que esté así, puede estar en año y medio, dos años. ¡Gernosa! No, son tampoco tan lentas. Y mira la textura. Y son gruesas, que parecen muy delgaditas y realmente parecen... Sí, es gruesa. Es de mací, súper, súper gruesa. Y, bueno, mira, por ejemplo, aquí hubo una que ya cumplió su ciclo, pero eso es todo un tallo de una... Es como el rizoma, ¿sí? Exacto. Y ya no vuelve... O sí, vuelve a sacar hojas. No. No. Generalmente ya, pues, quedan como iguelos. Ah, ok. Entonces este que viene aquí es el iguelo que se sale. Exacto. Que está por detrás. Muy chévere. Muy bonitas. Muy bonitas. Increíbles. Amigos, no se olviden de dejar sus comentarios y de contarnos cómo les está pareciendo este súper vivero, porque yo creo, Daniela, que de todos los que he visitado, este es uno de los mejores. Y no solamente lo digo yo, sino que... Hacemos todos los días de todo para tratar que realmente de poder ofrecer muy buena calidad y muy buena variedad. Y se nota eso. Miren este cactus, amigos, que tampoco conocía. Un nopal. Es un nopal, pero como variegado. Variegado, exacto. Hermoso. Y produce, produce higos. ¿Verdad? Sí. Mira, lo que estábamos hablando ahorita, que eran los arros. Que me preguntaste si el de lecho que vimos arriba era el que crece como una palma. Estos sí son sarritos. Estos no los que crecen como palma. Este es una sartea conjugata, que es un sarrito nativo, que tiene pues un poquito de espinas, pero que realmente es muy, muy bonito. Es nativo. Ese no es el que vive en el Centro Comercial del Tesoro. No. Ese es otra variedad. Ok. Pero este es similar. También voy a ir a grabar un video del tesoro, porque esa naturaleza ya es divina. Es espectacular. Es espectacular. ¿Esto qué es? Estos son agaves. Bella, yo tampoco conocía esa variedad de agave. Aquí estoy conociendo de todo, amigos. Qué hermoso. Y también alcanza tamaños grandísimos. Pero no es gigante. O sea, si llega a medir 80 centímetros, un metro, de lado a lado, sí. Pero hermoso. Y es muy simpático. O sea, no es como una hoja típica, sino como redondita. Es muy bonito. Muy bonito. Aquí ya hay monsteras. Sí, ya hay monsteritas. Monsteras deliciosas. Grandes y bebés. Exacto. Miren, amigos, una cosa súper importante que quiero que vean. Y es como una monstera cuando está muy joven, no tiene ningún huequito en las hojas. Y se van a medida que maduran. Se van poniendo grandes. Y les van saliendo los huequitos, además. Los huequitos. Me gustaría que me dejaran en los comentarios ustedes por qué creen que esa planta se llama monstera deliciosa. Y yo les voy a contestar si tienen o no la razón. ¿Tú sabes por qué le dicen monstera deliciosa? Ay, ya sí sabe. ¿Ustedes también o no? Los leo. Hay que preguntar si han olido el fruto cuando está madurito. Yo no lo olido. ¿A qué huele? A guanábana. ¿Y sabe? A guanábana. Sabe rico, pero tiene que ser maduro. Si uno se la come verde, te puede morir. Porque tiene oxalatos de calcio que son como inflamantes y te pueden inflamar. Yo no la he probado, espero probarla muy pronto. Ayer estuve a punto en el jardín botánico, pero ya estaba pasada. Ya no me quisieron dar. Bueno, por acá hay coberturas. Estas son plantas rastreras. Sí, estas son todas coberturitas. Están las aivis, las coquetas, los barquitos. Están otra descantia, ¿cierto? Bueno, y por acá hay árboles. Este es el caminadito para los niños, que va a tener un tema de mariposas. Entonces, nos falta poner todavía los avisos. Mira qué hermosura, por acá un pajarito decidió hacer su nido, pero ya se fue. Ya, ya no está. Bueno, y por allá es como más producción. Allá es donde empieza la magia. Y aquí es donde se ve el reflejo. Allá es donde empieza todo. Allá hay una persona, por ejemplo, sembrando semilla por semilla de toda la flor que vieron. O sea, una persona, cada potecito lleva una o dos semillas. ¿Y por qué no nos invitas a hacer una medio torre? Ahorita lo miramos. Terminamos de mirar aquí, ahora lo bajamos. Hágalo pues, dale pues. Ahora, esta también es súper linda. Sí, ella es muy resistente. Y también es una de las favoritas, por ejemplo, si vas a ir al Tesoro, es una de las plantas que hay como más regada por el centro comercial. En los baños que tienen muy poquita iluminación, tienen plantas. O sea, que es súper resistente. Es súper resistente. Bueno, y allá hay verbenas de jardín. Las verbenas, exacto. Son hermosas cuando están grabadas. Y para los poliuris también. Son perfectas. Bueno, por acá. Y esa agua que está ahí es para... Para regar. Ah, ok. Y es agua natural. Es agua natural, sí. Es agua de quebrada. Esa es la que estábamos viendo ahora. Pero mira que hay varias variedades. Sí, ok. Mira que estas hojitas sí son muy distintas comparadas con el tamaño de la hoja de aquella. Y esta a veces es que era arbusto, ¿no? Sí, son arbustos. O sea, no crece tan gigante. Igual no la puede podar porque si tiene hojas así en ese tamaño... Uy, esas flores son muy lindas. Súper lindas. Si quieres miremos la zona de los árboles. Listo. ¿Cuánto tiempo lleva este vivero acá? Aquí nació. Aquí nació. Aquí nació. 36 años. 36 años. Mucho tiempo. Desde el 86. Aquí hay musacea variegada. Sí, pero todavía no está para la venta. Tengo una planta madre en el lote. Bueno, aquí tenemos muchas flores. Yo sé que mis amigas y mis amigos van a estar felices con todas estas flores que vamos a ver acá. Acá son begonias, ¿cierto? Sí, son begonias el atior. Esas son begonias de flor y no de follaje como las que estábamos viendo ahora. Y allá están las otras, son la begonia Vic y la begonia Conchita. Y estos son novios, geranios. Estamos en promoción de novios, para el que esté buscando. Para el que esté buscando novios, amigos, aquí estamos en promoción de novios. Se lo tenemos. Se le tiene todos los colores, tamaños. Y miren qué novio tan lindo este rosado. Está espectacular. Hermoso. Hermoso. Estos también son los besitos, pues, que son los... También son muy conocidos. Muy tradicionales. Y la gente en los jardines los tiene hermosos. Y sabes que yo he tenido siempre problemas con el manejo de la flor y por eso prefiero la planta tropical de follaje, porque me parece que la flor es exigente. Necesita mucha fertilización. Y mucho manejo. Ese es un bocadragón. Entonces, ¿qué nos recomienda usted aquí en su experiencia? Lo que pasa es que yo también soy muy amiga de... Sobre todo de las plantas peremes, o sea, que me duren. Muchas de estas planticas son anuales. Entonces, realmente el manejo es mucho más demandante. Sí, es verdad. Pero yo soy más como la medinilla que viste arriba. Como cosas que florezcan, pero que tengan su ciclo. Y que vayan... Amigos, miren esa cantidad de begonias hermosas. De todos los colores. Hermosas. Aquí hay muchas plantas lindas, ¿no? Aquí hay de todo. Aquí sí tiene que ir, pero con camión. Exacto. Aquí está toda la zona de suculentas y cactus. No, esta zona para mis amigos también es un paraíso. Sí, seguro que van a disfrutar mucho. Todas las suculentas y súper económicas. Miren, por ejemplo, esta vale 10.500, son como 2 dólares. Y son ya grandecitas. Grandes. Y hay grandes otras que son en pote 20, que son en pote 14. Y también deben de haber pequeñitas, ¿cierto? Sí, también hay minis, hay en potecito 7, hay en pote 5, realmente hay como en todos los tamaños. Ellas porque son demasiado llamativas y muy, pues son demasiado brillantes. ¿Estas vincas? Las vincas. Y son súper populares. Las plantas de flor, o sea, ellas, para que se llevan el show. ¿Estas son bellalazones o verdolagas? Sí, sí, portulacas. Ah, portulacas, sí, ok. Son puros besitos amigos de muchos colores, que también son infaltables en los jardines por la resistencia de la planta. Exacto. Incluso las encuentra uno en la costa. No sé. Ah, sí, obvio, es verdad. Ellas son felices. Miren qué hermoso esto. Esta es toda la zona de aromáticas. Bueno, y allí es la zona del desorden, es el cargue. Es la zona donde se trabaja duro. Sí, exacto, donde se cargan todos los camiones para sustituir las otras sedes. En tu experiencia trabajando en este libro, ¿cuál crees tú que son las plantas como más apetecidas, que la gente lleva más? Mira, los anturios, el andreanum, el de flor, es la planta, porque es fácil de tener, funciona perfecto en el interior, siempre está florecida, entonces los anturios son una de esas favoritas, pero han venido cambiando un poquito las tendencias, por ejemplo, las peperomias vienen muy fuertes. Y esas están espectaculares. Las violetas, esas son violetas de los Alpes. Y esta planta es como rastrera, ¿o no? Sí, realmente, ellas son, pues, del suelo del bosque, son ciclamen. Ok, están hermosas. Y son espectaculares. Mira, no, yo me voy a ir después. Y ahí la versión mini y ahí la versión grande. Esta es la versión grande. Ah, ya la vemos. Ahorita la buscamos, sí. Ya la vemos. Voy a pensar bien si la compro o no, porque yo primero una más grandecita. Qué hermoso esto. ¿Estas qué son? Estas son Bocadragón. Ah, las mismas que estaban allí, pequeñitas. Sí, las que estaban allí un poquito. Hermosa. Más coleos, pues, las pentas. Aquí ya están más grandecitos. Venga, miremos, ¿estas son qué? Petunias. Ah, están petunias. Conservadoras, sí. Miren qué hermosas estas petunias, amigos. Súper florecen. Esto para una canasta es perfecto. ¿Estas plantas se producen acá o llegan de otra planta? Sí, se producen acá desde semilla. Ah, ok. Desde semilla se crían las planticas. Allá abajo son los semilleros. Allá abajo está. Ahora acá arriba podemos hacer como una tomita para que vean bien los amiguinos. Allá abajo está la zona de producción. Muchas petunias. Y estas rojas también están hermosas. Esa es albia. Ellas son... Súper lindas. Demasiado llamativas. Vamos entonces por acá otra vez. Esta tampoco la conocía. Sí, estas son las mismas de arriba, los coleos. Pero no, esta variedad nunca la había visto con esas hojas tan gigantes. Es que ellos tienen unos diseños muy lindos. Yo prometo... Es hermosa. Es hermosa. Yo prometo volver... Estas rojas también. Yo prometo volver, pero con carro. En camión. En camión, es verdad. En camión volveré. Esa también está hermosa. Esta nunca la había visto. No, qué lástima. Hicieran envíos, me llegaría en un mundo de plantas a mi casa. Pero te podemos mandar algunas. No todas. Pero sí pueden mandar. Mira que los tallos de los coleos son súper carnosos. Sí, sí, sí. Entonces, cualquier cosita que las me dio un machaque, ya, hasta ahí llegaron. Entonces, esa, por ejemplo, es una planta que no se podría enviar. Ustedes envían plantas como grandes. Como los anturios, las bromelias, cosas que son resistentes. Así que sabemos que, desafortunadamente, las transportadoras no son las más cuidadosas con las plantas. Sí, es verdad. Entonces, mandamos todo lo que sabemos que resiste, que llega. Les encanta a los colibris. O sea, si uno quiere tener colibris en la casa. Y miren que es súper linda también. Es muy ornamental. Le dicen el farolito. Mira esta flor. A ver, quitemos esta. Mira esta flor. Le dicen farolito. Muy claro. Me parece un farol. Está hermosa. Y es llena, llena, llena de polen. Y les encantan los colibris. Mire, mucho polen. Y hay de todos los colores. Las hay blancas, las hay rosadas. Las hay como en diferentes diseños. Estas que son menos abiertas. Ah, yo pensé que estaba inmadura la hoja, ¿no? Es que hay otro diseño. Exacto, mira. Esta también es diferente. Súper linda. Esta, aquella que le dicen farolito. Bueno, no tiene flor. Esta, la flor es roja. Entonces, si yo quiero una. Ah, si yo ya tengo Thai Constellation. Ya iba a decir que quería una variegada. Pero no la tienen, ¿cierto? No. Después tenemos la Thai. Pero si ya la tienes, ya. Tenemos la opción de enviarse encamionado completo. Sí. Que es más fácil. Sí. Pero obviamente no todo el mundo necesita un encamionado entero de plantas. Pero también podemos mandar plantitas, pues por envía, en cajita pequeña. Y se envía sin ningún problema. Claro. Mira, esa es la zona de palma. Esta es pata de elefantes. Sí. Es cierto, una palma poni, pero está pequeñita. Y esta es la zona ya de árboles. Ok. Que es uno de los fuertes del vivero. Somos productores de más de 600 especies nativas. ¿Las producen acá? Las producen acá. 600, uy, muchas. Lo que pasa es que tenemos también vivero en clima caliente. Ah, ¿y dónde queda? O sea, nuestra sede principal de producción está en el Tolima. Ok. Entre honda y mariquita. Súper caliente. Exacto, es hirviendo. Ven, y esa palma, eso es una musacea como negra. Es un encete. Ajá. Divina. Yo nunca había visto esa planta. Un plátano. Espectacular. Y es gigante. Gigantísimo. Gigante, gigante. Y el color es una cosa de locos. Muy exótica. Muy exótica. Pero mira, por ejemplo, esto es un comino crespo, que está en peligro crítico de extinción. Y ustedes lo reproducen acá en el vivero. Y nosotros lo reproducimos acá, por semilla. Entonces. O sea, que excelente el ador del vivero. No solamente ayudan a los hogares a hacerlos más felices con las plantas y no también al ecosistema. Sí, no también, exacto. Excelente, así que vea, el vivero se merece un like. Todo esto ya son árboles. ¿Qué árboles es este? Un yarumo. Ah, yarumo, ok. Incluso mira, por allá hay uno grande, claro, que desde acá por la polisombra no se ve. Sí, gran note que se ve allá. El más grande de todos es el yarumo. El manizales es muy común. Exacto. Y es muy simpático porque él empieza verde y se vuelve blanco. Entonces la gente nos dice, pero es que no es blanco. Sí, sí es blanco. Sí, sí, sí. Va a ser blanco. Va a ser blanco. Pero me imagino que cuando sea muy adulto, ¿cierto? Sí. Mientras se desarrolla va a salir diciendo verde. Y no hay un tiempo como promedio que yo te pueda decir, sí, en tantos años. No, porque depende de las condiciones, de cómo crezca, de qué le guste el sitio donde lo sembraste. Miren, esta flor también está hermosa. ¿Esto qué planta es? Esta la dicen melena del pibe. Pensé que olía rico, melena del pibe. Imagínate. Pues se parece. Exacto. Para los que no sepan quién es el pibe, se los voy a dar por acá en una imagen porque es un futbolista colombiano. De tradición. Y sé que muchos no lo conocen. Y mírala ahí. Mírala, melena del pibe por acá. Súper bonita. Bueno, mira la hoja que te decía. Esa es mucho más grande que la que vimos ahorita. Impresionante. Ya la vamos a ver más de cerca. Bueno, amigos, aquí hay muchos árboles. Muchos, muchos árboles. ¿Y toda esta es la misma especie? No, estos son bores. Estos son pequeños. Ah, ok. Estos son así pequeñitos y ella es la gigante. Y este árbol es una ceiba. Esto es una ceiba. Miren, esta súper ceiba. Me encantaría una ceiba. Y por ejemplo, mira, esos son causapodas que son de clima caliente. Cuidado por acá. Ven, y estas son un tipo de alocasia, ¿cierto? Alocasia cucuyata, sí. Esta es una alocasia súper común en este país. Y esta alocasia crece en el monte súper fácil. Yo la he visto atrás de mi casa y nunca la he querido sacar porque me parece muy normal, pero viendo que está tan exótica ya la quiero. Sí, pero incluso para mí es de las mejores para hacer jardín porque te hace volumen. Ok. Las otras son muy, un solo tallo y listo. Estas son muy frondosas. No, y es linda, linda sí es. Hermosa. Miren esa textura de estas hojas, amigo. Hermosa. No, amigos, tienen que ir a este vivero porque nada de lo que yo les diga, de verdad los va a llenar tanto como venir aquí personalmente y disfrutar de esto. Te va a tocar montarte aquí para que puedas ver la hoja de allá. Yo me monto. Uf, qué impresión, amigos. Ahí fue la hoja. Amigos, miren. Miren qué impresión. Y esta hoja es impresionante. Venga, ahí fue la madre. Esa es la más grandota que hay. Bueno, yo creo que esta de abajo está incluso más grande. ¿Cuánto tiempo tendrá esa hoja, Daniela? Pues mira, estas plantas tienen cuatro años, que fue hace cuatro años que sembramos ese jardín, cuando se remodeló la sede. Mira la que hay ahí por debajo. Esta. Y cuánto será la hoja, más o menos, el ciclo de vida. Yo no creo que sea muy largo el ciclo de vida, ¿cierto? Porque sacan y sacan cada ratico hojas. Por ahí, ¿qué? Unos cinco meses, seis meses o más. No, sí. No le ha hecho la cuenta. No, nunca la sé, como seguido, seguido. Pero sí, ellas son... Hermosas. De locos. Mira, y aquí está florecida. Eso, mírala. La gente siempre me dice que las plantas de follaje no generan flor. Y sí, no es vistosa, pero... Mira la flor de esta santosoma, que es impresionante. Divina. Esto es una especie de... De calatea. Calatea. Odecinante, perdón. O sea, no le dicen... Ay, mira las lagartijas aquí. Tenemos la hembra del macho. El macho me imagino que es el más colorido, ¿cierto? Sí, el pecosito. Y vale, brincan esas lagartijas de la cámara. El infarto. ¡Ay, güey madre! Cuidado ahí. Lindas, hermosas. Bien, amigos, ya encontramos a David en el puesto, porque ahora no estabas, estábamos mostrando tus productos, nos estabas contando, Daniela, que son productos orgánicos. Y eso es un plus para todos los productos. Así que cuéntanos a nosotros un poquito de eso. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues Jeovia es una marca creada con la razón de vender insumos orgánicos para las plantas. Manejo este producto, que son microorganismos que son de montaña, que lo que hacen es que cumplen varias funciones. Ayudan a que la planta crezca mucho más sana, produzca frutos, produzca muchas más flores y sea más resistente contra todos los patógenos. Manejo otro producto que se llama caldo sulfocálsico, que es un caldo mineral para controlar lo que son todos los insectos patógenos y hongos también patógenos. ¿Y eso se aplica en el sustrato directamente? Se aplica diluido en agua. Entonces, ¿cómo se hace? Es una tapa del producto en medio litro de agua, lluvia o reposada que no contenga cloro y ya baños todas sus plantas por ahí cada 4 o 5 días. Y manejo también lo que es el humus de lombriz. Es buenísimo, yo lo uso. Que también es muy bueno, sirve mucho para que la planta produzca mucho más raíces y crezca mucho más sano. Y manejo dos tipos de abono sólido. Uno que es el abono bocachi, que es un fermento que se prepara con caurinaza, carbón molido, harina de roca, exacto. ¿De carbón también? Carbón molido, exacto. Carina, amigos. Aporta muchos nutrientes. Me gusta. Es muy bueno. Eso es para preparar pues como todo el sustrato. Sí. Pues como toda la tierra que se hace. Se mezcla con la tierra y ya queda la tierra pues súper bien abonada. Y manejo una enmienda de suelo que son harinas de roca que literalmente pues son piedras molidas que lo que contienen son minerales para las plantas. Contiene pues magnesio, zinc, harina también de roca. Muy interesante y buenísimo para las plantas. Todo para las plantas. Entonces déjanos tus redes sociales. ¿Cómo te podemos encontrar en Instagram? Nos encuentras como Geovía Insumos Orgánicos. Tanto en Instagram y Facebook también. Ok. También hacemos jardines, huertas. ¿Diseñan jardines? Sí, también hacemos diseño. Entonces que venda mucho en esta feria. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Y no le deseo a lo mejor muchos éxitos en esta. Dale. Hasta el domingo es que estamos acá. Hasta el domingo estamos por acá. Se ve muy interesante. Y sí seguro que a mis amigos les va a encantar esos productos. Porque ahora yo creo que la gente que le gusta la jardinería está como... Ah, ¿y haces envíos también? Sí, envíos, claro. Ok. A nivel nacional. Ah, mira acá pues como todos los servicios. Hacemos huertas, jardines, composeras, lombricultivos. Lombricultivos y asesorías. Asesorías para cultivos mucho más grandes. Ok. Servicios también de mantenimiento. O sea, todo un tema sobre plantas. Bueno, amigo, muchas gracias, Ollón. A ustedes, con mucho gusto. Dale, muchas gracias. Estás muy bien. Esta es una marca que se llama Nidus. Esta es... Esta no funciona como la otra. O sea, no son casas para que dueran. Estas no son hoteles. O sea, estas son colmenas. Ah, ok. Y son colmenas activas de abejas maliponas. Es decir, abejas nativas. De las que mostré... De las que me encontré en el jardín botánico porque también hay muchas. Sí, pero el jardín botánico tiene las angelitas. Estas son otras angelitas, pero son diferentes. Estas son un poquito más grandes. Y si las ves, ahí están trabajando en la entrada. Sí, ahí están. Muy juiciosas, como siempre. Y esas se pueden tener en el jardín. Si uno quiere tener abejitas nativas, las puede tener en el jardín y no pican. No te pueden generar una reacción aléctrica ni nada, pero algunas sí son agresivas y muerden. No es que te piquen, pero sí pueden llegar a morter. Sí, sí, sí. Pero realmente son abejas muy, muy tranquilas. Y pues si las ves, ahí están todas trabajando. Y súper importantes en el jardín, ¿no? Demasiado, total. O sea, son fundamentales. Mira, por ejemplo, estas creo que son esta misma. La de esta imagen. Que hay acá. Y la que está aquí. Exacto. Mírala. Muy bonitas. No, pues yo creo que a mí me gustaría también tener aquí. Y uno se puede llevar, exacto, se puede llevar la colmena. Así, aquí nos muestran cómo funcionan por dentro. Estos son como los núcleos donde ya se arman el nido. Ajá. Y pues ya va cerrado y va con su techito. Uno las puede poner en el jardín, al lado de la casa. Muy bacana. Donde uno quiera. Yo las quiero en mi jardín también, pero yo creo que esas sí no me las puedo llevar. Esas no te las puedo llevar en el avión. Creo que esas sí te ponen un poquito más de problema. No puedo decir que llevo abejas. ¿Te imaginas uno con un panal en un avión? Amigos, miren, en este momento estamos en la parte de producción de El Vivero Tierra Negra. Y aquí es donde básicamente inicia la magia. Aquí empiezan los procesos. Aquí desde semillas empiezan a crecer todas las plantas, ¿cierto? Todas las plantas. No hay ninguna que crece aquí por hijuelo. Todo desde semillas. No, hay algunas de semillas que producen vegetales. Ah, ok, ok. Pero todas estas de flor son por semilla. Y aquí ves las plantas que apenas vienen. Esto es viola. Esto es... Estos son gloxinias. Gloxinias, ok. Las mismas que están allá. Exacto. Que ya están florecidas aquí, pero ya creo que eso es como lo último que queda de esa tanda. Y ya vienen pues las siguientes en proceso. ¿Aproximadamente cuántas personas trabajan acá en esta sede de Tierra Negra? En esta sede somos más o menos 60. 60 personas. Ajá, mira que acá son ya primaveras, quedaba ahí, pues bebés todavía, completamente chiquititas. Qué impresión, muchísimas plantas. Y aquí, sí. Aquí pues me imagino que ya hay semillas. No, ahí ya se viene con la plantica germinada en bandeja y ya se pasa para acá. Ok. Esto realmente es un proceso muy bonito. Sí, claro. Es el proceso de la vida. Mira, de acuerdo. El nacimiento, el crecimiento. Mira que todo eso está recién sembrado, pues apenas van cogiendo ganas. Apenas están empezando. Este es el inicio de una planta que en unos meses estará en el jardín de una casita, siendo que vieja una familia. Floreciendo. Floreciendo. Es muy bonito. Se van llenando las camas y se va sacando como el lote que va estando listo. Me gustaría ver lo que está haciendo la chica allá. Claro. Vamos a ver qué está haciendo. Ahora estamos con Luisa, que es una persona que trabaja en el vivero, que cumple un papel súper importante porque ella se encarga de embellecer y quitar las hojitas muertas que quedan en las planticas para pasar a exhibirlas muy hermosas. Luisa, entonces sí, cuéntanos un poquito de lo que haces, cuántas veces al día lo haces. Bueno, se llama maquillando pues como las flores, es en sí quitando las florecitas que van cumpliendo como su ciclo para dejar la flor bonita para los clientes. Si todas las hojas cumplen un ciclo, las hojas a veces no duran tanto, entonces en todos en la casa lo vivimos y tenemos que ir quitando las hojitas que se van poniendo feas y eso se hace en un vivero antes de exhibir las plantas y esa es la labor que está haciendo Luisa el día de hoy. ¿Y qué? ¿Cómo te sientes en ese trabajo? ¿Te gusta lo que haces? Sí, bastante. Claro, es bien chévere. La jardinería es súper terapéutica, todos ustedes lo saben. Todo ese mundo de plantas que hay hacia allá se les hace ese mismo labor. ¿Cuánto te puedes demorar haciendo esto? ¿Todo el día? Sí, todo el día. Igual porque es como un trabajo de nunca acabar porque todos los días se muere una hoja, todos los días hay que hacer mantenimiento, entonces Luisa muchas gracias. Con muchísima gusto. Me encanta verte conocido. Igualmente. Ese sustrato que venden aquí lo preparan ¿con qué básicamente? ¿Con cascarilla de arroz? Ese sustrato se prepara con tierra negra, con cascarilla de arroz, se le aplican micorrisas, bueno, materia orgánica gallinaza, ¿qué más te digo? O sea, básicamente viene siendo súper nutritivo para las plantas. Es un sustrato básico, es un sustrato base, perfecto para que uno lo mejore con lo que necesite según la necesidad de la planta, pero es un muy buen sustrato. Qué bueno, si pudiera llevar también llevaría, pero no me puedo pegar, deja encargado. Claro, claro, volver en camión. Primero me va a tocar que comprarme el camión. Amigos, hemos llegado al final de este video, espero que lo hayan disfrutado como yo lo disfruté grabándolo para ustedes. No olviden dejar sus comentarios, de suscribirse si aún no lo han hecho. Chao y nos vemos la próxima vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video